Y el que se cruza con warning, el más robado. ¡Hijate de joder! En el momento voy a empezar sin ceder Yo te diría brother, pero no soy mi hermano Mejor te doy la mano porque los falsos les comen Hasta que vengo de nuevo, que onda Se te cerrará en el ascensor Son tan choro, les robaste tu propio canzón ¡Hijate de choro! ¡Hijate de choro! Empezó a robar cuando... Porque de piquera ya estaba el cone ¡Hijate de choro! ¡Hijate de choro y te robé esa entrada! Ahí me la relleno con arcilla Esto pa es como decirte en España la rima doble F Ey, no sé si en esto que no entiendes o re panero Ey, no sé qué hace nene Ey, o cene, esto lo comprende Ey, no sé qué es faltando un par de... Ay, no sé... Tiene como 90 años y sigue rapeando Ey, o sea que no sabe hacer más de eso Porque de qué... Vos no estoy... Ay, me la relleno ¡Aplausos! Y no trajo el coso A Omega le pintó loco El bastón no lo trajo, boludo, viene ahí Omega, loco No sé... Yo estaba tramitando el papel A la vuelta Esa es Remi, muchachos Mira, me pasa, loco Ey, putu putu Guarnico, todo Dale, dale, dale Ah, yo sé cuál es esa Bo, fíjate, la rima Quedense bien, no hay compleja Yo soy... no... Bo, bo, bo Dale, Joel ¿Qué? Me decí Joel Pero me parece que Joel De Geomanía Y el cuartito estrucho Lo entendés Ey, que en esto no sale Es como decirte Paz que yo Que no hago la fase Ey, como si yo me pierdo Es camino Pero no es que vos papilo Ahora esto lo desviaste Te pasaste de la raya Es no guacho que no caza Es como decirte que tu vida Ay, ay, ay Por lo tanto Es que en esto no lo entiendo Es como decirte Que ahora me pongo violento No lo suelto Ey, en esto no te aplaudo Porque si te dije Me ganaste Ya estaba comprobado Yo me dijeron Porque ahora Lo que pasa es que Ey, esperá Yo voy a hacer la revancha Porque ahora Me sentía medio drogado Ey, medio drogado Se nota Mira para allá Yo estoy acá al costado Está re delgado Re fumado Está repasado Está re todo Está re volcado Está re encamado Con tu mano hermano Quédate muy feo Este tipo en el ano Porque yo sigo el D-box Yo tengo una menta Y sigo más salud que vos Pero yo no quiero Me transfiero Encima loco Me pareces el Duarmin Y baila reggaeton Le tembla pulmón No tiene nada Andante por allá Pero tú vas a escuchar Y el Balvin Me va a cenar acá El Balvin Esa ropa la compraste El Balvin Está re escuchando Al mayor Así como el vino Rima Antes que salga el sol Antes que salga el sol La loca montando las nalgas Y de paso no tiene Por eso le rompo la espalda 1, 2, 3, 2, 1 Pasa Omega El Omega Tour